¿De qué está hecho este sanduchito? ¡Estoy harta! De bastante suegra metida Ya limpié ayer Pero de mala gana, porque sí que está bien sucio Un poco de esposa quejona ¿Me gritaste? ¿Yo? Una rodaja de hermano manipulador Ya yo ya te perdoné hace tiempo Parcero, ¿se acuerda la vuelta que le pedí? Ya ya no la hagas, que le damos la cuenta, estás salgada, ya ¡Habla, sanduchito! ¡Shh! ¡Hermeditos, oye! Estreno, lunes 4 de marzo 7 y media de la noche Aquí, en Ecuavisa